Cacerolacio Y le mandamos Roger Water Tipo, Yeti, ¿qué estás haciendo? Ya vas a ver, pía Mandamos papacio picado en el H2O Y le ponemos un secreto a la abuela picado Un caldito de verdura, nene Cuando se cocinaron los papacios, escurrimos y le mandamos manteculi No es mocosas rayadas Tipo, Yeti, ¿estás haciendo un puré? Sí, pía, el padre de todos los purés El puré, Francisco Puré de papa, nene, de papa Le mandamos jugo de vaca recién sacado de la vaca Nooo Yeti, eso me parece que es un toro Bueno, no importa Mayonacio Y apuñalamos al puré hasta sacarnos todo el estrés Cuando esté bien pisado lo vas a batir con una cuchara Para que le entre un poco de aire y te quede más suave Que limpiarte el lupite con una nube Servimos con la compañera ideal y te comes un Puracio de Francisco Híbrido